Ya estamos de regreso en Informe Capital y esto es El Desdobre. Y como lo prometido es deuda, ya está con nosotros el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México e integrante de la Comisión de Quejas de este instituto, Mauricio Huesca. Consejero, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, Pablo. Encantado de estar contigo. Qué bueno que nos acompañas porque me parece que es un momento en el que vale la pena platicar con un consejero que votó también parte de este resolutivo, a raíz de la queja que presentó el Partido Acción Nacional. Me gustaría empezar por el tema de las medidas cautelares. ¿Qué es lo que sí se impuso en estas medidas cautelares y qué es lo que no? Fíjate, Pablo, que hay dos medidas cautelares que se impusieron. Una relacionada con personas servidoras públicas, que se tratan de dos senadores, un senador, un senador y un diputado federal, y un integrante del gobierno del gabinete de la Ciudad de México. En los cuales hacían pronunciamientos en contra de una figura de una candidatura, la candidatura propuesta por el Partido Acción Nacional, PRI y Revolución Democrática. En los cuales tenemos el contexto de un artículo de Constitución, el 134, en el que señala expresamente que ningún servidor público puede hacer pronunciamientos ni a favor ni en contra de una candidatura. Entonces, de 19, 21 publicaciones que fueron sujetas a consideración en la sesión de quejas, hubo un grueso de publicaciones vinculadas con estos servidores públicos que se ordenó, se quiten estas publicaciones porque inciden en el debate político siendo servidores públicos y este es un tema prohibido por la norma y por la propia Constitución. Luego hubo otras cuatro publicaciones vinculadas a la candidata abrugada, en las cuales se señalaba que en el debate mismo había hecho pronunciamientos en torno al cártel inmobiliario y algunos adjetivos vinculando con supuestos comisiones de delitos del candidato Taboada. Esto, como se dio en el espacio del debate y en un espacio de deliberación pública que está justamente diseñado para ese propósito, pues esto se quedó fuera de las mías cautelares, esto no fue objeto, y también sus publicaciones que hizo porque la candidata está amparada por la libertad de expresión. Y después hubo otro bloque de publicaciones en redes sociales también, en las cuales se hizo señalamientos de, oye, pues me está difamando, calumniando porque está usando Santiago Tajada, están usando el cártel inmobiliario y me están atribuyendo delitos de corrupción, de crimen organizado. En estos cuatro elementos, cuando la autoridad analiza el contenido del cártel inmobiliario de suyo, definimos que no es una situación que sea, digamos, contraria a la libertad de expresión, porque el cártel inmobiliario es una frase que está construida, que queda en el colectivo, pero no tiene ningún significado de delito o de una connotación de una imputación de un hecho o de un delito. Entonces, en esa medida, el cártel inmobiliario es una frase que pueden seguir usándose, no tiene ninguna situación. El mote y todos los motes que se den en torno a la campaña son como tal motes que se pueden llevar a cabo y que los candidatos y candidatos tienen que tener esta piel gruesa para resistir este tipo de descalificativos. Los motes que no podrían ser, digamos, permitidos serían ya los que tienen que ver con la apariencia física de una persona. Eso sí no podrían estar, pero no se trata en este caso de ninguno de ellos. En esa medida, lo único que quedó como cautelar fue los temas relacionados con la imputación de un delito como la corrupción y el crimen organizado. Son los que se ordenaron bajar, que de estos 21, al final concluyeron en 18 publicaciones. Ok, entonces las medidas cautelares van únicamente a estos personajes que mencionaba y sobre las publicaciones que han hecho en redes sociales. Leyendo también el resolutivo, ya prácticamente en la última página, hacen un llamado a que no se utilice precisamente esta frase que ahorita comentaba, la del cártel inmobiliario vinculando al candidato Santiago Taboada. Es decir, ¿ellos ya no podrían hacer esta vinculación? No, lo que está prohibido es que le hagan señalamientos de corrupción o esto. El cártel inmobiliario, insisto, como es un tema que no constituye un delito, no existió un delito que constituye, viola este delito. Es una forma de identificar un grupo que presuntamente cometió delitos. Incluso me atrevería a decir, como este concepto es un concepto acuñado en el imaginario colectivo de la sociedad, que no está directamente vinculado al candidato, sino un grupo de acciones que ocurrieron en el pasado, se puede seguir usando y forma parte de la deliberación pública que está llevando a cabo. Lo que no se puede usar es a esta persona directamente en la medida que no hay una investigación en contra de ella, que así él lo haya señalado y dice, a mí no me ha notificado de un emplazamiento y no tengo ninguna situación de una investigación por el delito de corrupción. Ok. Ahí me surge una duda que tiene que ver ya no con el resolutivo, sino más bien con el planteamiento de la queja. Porque la queja se apuntaba a comunicadores, en el caso de Carlos Pozos, el ordeno de Lécula, y también un medio digital de nombre El Soberano. ¿Esta solicitud de medidas cautelares en contra de comunicadores y de medios de comunicación sí atenta contra la libertad de prensa y contra el derecho a la información de la ciudadanía? Justo, fíjate que nosotros tenemos una suerte de algo que le llamamos un test de veracidad, que está asociado a otro test argumentativo que es la real malicia o malicia efectiva, en la cual cuando todo el discurso de los comunicadores, de los periodistas, está amparado por la libertad de periodismo y la libertad de información, y tienen la libertad más amplia de difundir porque justamente construyen opinión pública masa crítica. Y en esa medida todo está amparado. Solamente entra en aquel discurso prohibido cuando pierde esta presunción de autenticidad, esta presunción de que realmente se trata de un periodismo auténtico, genuino, y no una situación que, por otra parte, ya constituye propaganda disfrazada a través de supuesto periodismo. Entonces, cuando se analizan estas situaciones, se advierte que hay elementos mínimos para estimar que aquí hay algo más de simulación y no solamente una nota informativa. Esto no quiere decir que quede, digamos, sancionado, apenas es un procedimiento que se va a investigar. De hecho, el Instituto no va a sancionar este tipo de publicaciones, ni siquiera a las personas involucradas. Lo que va a hacer el Instituto con motivo de esta denuncia es requerir a las personas, pedirles justificaciones o alguna situación a la parte denunciada también, a los denunciados también, y la parte agraviada. Y una vez integró el expediente, lo mandaremos al Tribunal Electoral para que él determine lo que derecho proceda, si hay sanción, si no hay sanción, lo que sea. Pero ahorita no está imponiendo ningún tipo de sanción, sino solamente es inicio de investigación. Ok. En ese sentido, si se hubieran dictado medidas cautelares en contra de medios de comunicación y de periodistas, se podría sentar un precedente peligroso, ¿no? Porque podría, ahí sí, en ese caso, vulnerar la libertad de prensa, que es esto que ahorita nos comentaba. Sí, bueno, quiero contar. Ya ha habido algunos precedentes del Tribunal Electoral y de la máxima sala, que es la Sala Superior, en el cual sí se ha impuesto, digamos, límites a la libertad de expresión en el periodismo. Pero estos son casos, digamos, especiales en los cuales, evidentemente, la libertad periodística ya perdió esa presunción de libertad o de autenticidad, porque más bien, insisto, no era un ejercicio periodístico, sino era un ejercicio simulado y que en realidad se trataba de propaganda. Entonces, en esos casos sí se puede llevar a cabo, y ya ha habido antecedentes también decirlos, o sea, sí hay precedentes en ese sentido, a nivel México y en Latinoamérica, desde luego. Ok. Entonces, nada más para ser claros, los medios de comunicación podemos seguir informando cuando sea periodísticamente oportuno sobre la trama de corrupción del denominado cártel inmobiliario. Y no solamente los periodistas, te lo puedo decir, también la ciudadanía en general, la candidata, los militantes de Morena, pueden seguir con este discurso del cártel inmobiliario en tanto no señalen más bien al candidato de Tajuada con vínculos de la imputación de un delito de corrupción. Es decir, pueden generar con el imaginario del cártel inmobiliario porque es algo que en el debate público existe, está vigente, hay investigaciones y la autoridad no puede restringir ese discurso porque finalmente es algo que existe en el debate público y está en la arena del debate público. Ok. Y ahora sobre el tema de la queja, ¿la comisión de quejas y denuncias del Instituto Electoral tiene que aceptar las quejas por oficio o se siguen algunos criterios para admitirlas? No, nosotros hemos sido muy cautelosos en este proceso electoral de APADAMAS porque hemos recibido más de 80, 50 quejas que duplican más de 2.5 veces las que hemos recibido estos procesos a esta altura. No hemos iniciado procedimientos oficiosos. Todo lo dejamos a petición de parte y te puedo decir que prácticamente están balanceadas las quejas. Un 50% es de un grupo y otro 50% es de otro grupo. ¿En qué temas? Actos anticipados, calumnia, violencia política de género y colocación de propaganda. Ok. Entonces, ¿cuál es el criterio para sí admitir algunas y para desechar otras? Ah, bueno. Cuando no hay elementos de prueba, se desechan. Cuando hay elementos de prueba, se admite. Cuando no hay violación al régimen constitucional, se desecha. Cuando hay alguna violación al régimen que prevé nuestra Constitución, se admite. Ok. Y ya para cerrar, consejero, y agradecerle mucho por su tiempo. Nada más, digo, de repente uno intenta seguir las sesiones de las comisiones y es un poco complicado por el lenguaje, ¿no? Porque hay quien lo denomina como abogañero. En español y para la ciudadanía, ¿cuál sería el argumento para el sentido de su voto a favor de estas medidas cautelares? Nada más. El sentido de mi voto. Bueno, esto fue a partir de que en el margen de libertad de expresión hay cinco discursos que en nuestra propia Constitución, y no lo inventé yo, Braulio, me hubiera encantado poder tener intervención porque prácticamente, bueno, son cinco discursos los que están prohibidos en nuestro régimen constitucional, violencia política de género, pornografía infantil por obvias razones, apología del delito, incitación a la violencia y calumnia. Quiero comentarte, Braulio, que hay de estos, calumnia y violación y violencia política de género son dos conceptos que se acuñaron de reciente creación. El de calumnia, que es el más antiguo, se acuñó después de la elección presidencial de 2006, en la que hubo una fuerte campaña negra en contra de uno de los candidatos de la presidencia de la República. Y justamente por su grupo político y todas las fuerzas políticas diseñaron que la campaña negra no puede ser permitida en nuestro régimen constitucional. En esa lógica, pues desde entonces quedó acuñado en la propia Constitución y hay incluso ya sentencias interamericanas en este sentido. Y el otro tema de violencia política de género es un discurso que no está, pues fue acuñado primero en la jurisprudencia, luego en nuestros acuerdos administrativos y ahorita ya está en ley, pero tiene ese tres años. Pero son dos discursos de los cinco que están acuñados recientemente. A mí si me preguntas, el tema de la calumnia, pues yo soy partidario de un modelo, digamos como el gringo, que se puede permitir todo, pero las leyes yo no las diseñé, las diseñaron los políticos y yo como árbitro electoral lo que estoy obligado es, más allá de mis afiliaciones de qué debe ser un discurso permitido en una campaña política, yo lo que estoy obligado es apegarme a lo que dice la propia Constitución. Gracias, consejero. Le agradezco mucho por su tiempo y dejar también los micrófonos abiertos para seguir hablando de esos temas y los temas de interés público desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México en lo que reste de la campaña y seguramente más adelante. Gracias, consejero. Nosotros nos vamos a Ciudad Adentro.